Buenos días, soy Jessica González Ramos, especialista en dermatología y estética y soy responsable del servicio de dermatología del Hospital San Roque de Las Palmas de Gran Canaria. Se acerca el verano y es preciso recordar a la población la importancia de la prevención del cáncer de piel, especialmente en aquellos sujetos más predispuestos, que son aquellos con piel clara, con ojos claros, con múltiples lunares o con antecedentes familiares de cáncer de piel. Estos pacientes deben extremar la precaución contra la radiación solar y deben acudir regularmente al dermatólogo para un diagnóstico lo más precoz posible y un tratamiento adecuado. Existen varios tipos de cáncer de piel, de los cuales el más temido es el melanoma por su alta mortalidad. Pero también existen lesiones precancerígenas que con el tiempo pueden evolucionar a un verdadero carcinoma de piel. Estas lesiones las llamamos queratosis actínicas y suelen aparecer en zonas muy expuestas al sol, como las manos, la cara o el cuero cabelludo. En dermatología contamos con multitud de tratamientos para tratar estas lesiones precancerígenas, por ejemplo el nitrógeno líquido, cremas que actúan selectivamente sobre ellas o la terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica es una técnica que se realiza de forma ambulatoria en la cual se le aplica al paciente en la zona que queremos tratar una crema que actúa como fotosensibilizante durante dos horas y posteriormente se coloca esa zona bajo una lámpara que emite una luz roja y esa interacción va a hacer que se destruyan esas células precancerígenas. Esto sirve tanto para lesiones precancerígenas como para algunos carcinomas superficiales. Cuando el diagnóstico es más tardío, estos carcinomas ya no son tratables con estos métodos poco invasivos y necesitamos recurrir a métodos más agresivos como la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia. En resumen, queremos advertir a la población sobre la importancia de protegernos del sol y de acudir regularmente al dermatólogo para un diagnóstico lo más precoz posible.